... Valladolid no tolerará agresiones sexistas... ...durante las fiestas de la Virgen de San Lorenzo... ...el consistorio pondrá en marcha una campaña... ...que incluye carteles y casetas informativas... ...también habrá una psicóloga en la zona de las Moreras... ...para atender a quien lo necesite... ...este año por primera vez... ...mujeres víctimas de violencia de género... ...trabajarán en la Feria de Día. Van a trabajar yo creo que del orden de 5 o 6... ...no os vamos a decir dónde... ...porque bueno pues sabéis que es un colectivo... ...pero es un gran paso que han dado ellas... ...muy importante... ...y agradecer a los hosteleros... ...que de verdad cumplan lo que firmamos en el acuerdo... ...firmamos hace muy poco tiempo... ...y es que estas mujeres pues... ...se las vaya colocando... ...colocando y tengan un medio de vida... ...que las permita salir de donde estaban... ...porque sin trabajo pues es difícil a veces. ¿Qué tal? Buenas noches... ...cada vez están más cerca las fiestas de la capital... ...y algunos feriantes... ...ya han llegado a Valladolid... ...ya han comenzado el montaje de sus carruseles... ...en el recinto de la feria. Entre 130 parcelas de este recinto... ...van a ocupar los feriantes este año... ...entre las novedades hay una muy esperada... ...regrés a la Noria... ...no será tan grande como en otras ocasiones... ...pero tendrá 50 metros de altura. Y el domingo habrá mercado ecológico... ...en el centro de Valladolid... ...el que por estas fechas realiza habitualmente... ...la Unión de Campesinos de Castilla y León... ...habrá productos de todo tipo. Habrá desde chocolate, cosmética... ...productos lácteos, queso, yogures, cuajada... ...huevos ecológicos, conservas... ...de vegetales, mermeladas... ...semillas y especias... ...hortalizas, tomates, pimientos, frutas... ...todo tipo de verduras... ...huevos, miel, vino, mosto, legumbres... Medina de Ríoseco celebra este fin de semana... ...el tradicional mercado de la India Chica... ...este año como novedad... ...los visitantes podrán disfrutar del circo... ...que van a montar en la Plaza Mayor... ...habrá un centenar de puestos artesanos... ...fuego, acrobacias, música y teatro... ...los comerciantes de la localidad... ...saldrán a la calle un año más... ...para ofrecer sus productos. Este espectáculo recorre... ...los mayores éxitos del rey del pop... ...músicos, bailarines, cantantes y hip hop... ...se mezclan en esta producción... ...que llega a Valladolid... ...el primer fin de semana de septiembre... ...hay entradas desde 25 euros... ...para verlo en el Teatro Calderón. El Ayuntamiento de Valladolid... ...potenciará la campaña No es No... ...Valladolid libre de agresiones sexistas... ...durante las fiestas de la Virgen de San Lorenzo... ...van a habilitar un teléfono especial... ...y van a instalar dos casetas... ...de asesoramiento psicológico... ...además este año... ...en la campaña se van a incluir... ...más espacios... ...y va a ofrecer más artículos promocionales... ...en las casetas de la Feria de Día... ...hombres y mujeres llevarán la misma indumentaria... ...y por primera vez trabajarán aquí... ...mujeres víctimas de violencia de género. Al igual que el resto de ciudades españolas... ...Valladolid también se suma a la lucha... ...contra las agresiones sexistas... ...durante las fiestas patronales... ...como el año pasado... ...habrá dos casetas informativas... ...ante este tipo de violencia... ...una en la calle Santiago... ...y otra en las Moreras. La de Moreras va a contar con una psicóloga... ...desde las 8 de la tarde... ...hasta las 11 y media de la noche... ...que va a estar separada... ...para que si hay algún tipo de consulta... ...pues no tengan problemas y intimidad". En la Feria de Día también figurarán carteles... ...de esta campaña con el objetivo de concienciar... ...y los trabajadores tendrán el mismo vestuario. Este año uniformidad en todo... ...que yo creo que es lo que tenemos que empezar a vender... ...y que no por ser mujer o hombre... ...tengas que llevar una determinada indumentaria. En esta Feria Gastronómica... ...también trabajarán mujeres víctimas de violencia de género. Van a trabajar yo creo que del orden de 5 o 6... ...no os vamos a decir dónde... ...porque bueno pues ya sabéis que es un colectivo... ...pero es un gran paso que han dado ellas... ...muy importante... ...y agradecer a los hosteleros... ...que de verdad cumplan lo que firmamos en el acuerdo... ...que firmamos hace muy poco tiempo... ...y es que estas mujeres pues se las vaya colocando... ...y tengan un medio de vida... ...que las permita salir de donde estaban... ...porque sin trabajo pues es difícil a veces. Todas las medidas están puestas en marcha... ...para que las fiestas de la Virgen de San Lorenzo... ...se desarrollen con normalidad. Este año regresará la Noria al Real de la Feria... ...aunque no será tan grande como estamos acostumbrados a ver. Algunos de los feriantes ya han llegado a Valladolid... ...para montar sus máquinas... ...van a llenar de atracciones... ...130 parcelas de este recinto. El Real de la Feria de Valladolid empieza a coger color de fiesta... ...abrirá al público el viernes 31 de agosto... ...hasta el domingo 23 de septiembre... ...aunque como suele ser habitual... ...algunos feriantes se irán antes. Los más madrugadores ya han empezado a instalar sus máquinas... ...este año hay dos incorporaciones destacadas. La principal va a ser la Noria... ...este año vuelve la Noria al recinto de Valladolid... ...además una Noria nueva, de nueva construcción... ...se ha construido este año, se ha estrenado en Pamplona... ...luego ha estado en la Feria de Santander... ...y seguidamente viene Valladolid. Y luego hay otra novedad que es el Megabross... ...que es una especie de, así ponen... ...porque la gente lo entienda, una especie de Tokio Express... ...que venía ya hacía muchos años al recinto de la Rubia... ...pero una versión un poquito más infantil, más acogedora... ...más infantil, con coches que giran tipo ratón vacilón. Lo que no vendrá es el inverter. Los precios se mantendrán como el año pasado... ...aunque con alguna excepción, donde suben un poco. La semana de feria oficial se van a mantener igual que otros años... ...una media de 3 euros el viaje... ...habrá a lo mejor atracciones, que por circunstancias... ...por el volumen de atracción y por demás... ...pues lo tenga que poner algo más caro, a 3,50. Luego el Día del Niño este año va a ser a 2 euros... ...todas las atracciones a 2 euros... ...y luego la última semana, que ya hacíamos como última semana... ...ya de despedida, el precio unitario va a ser a 2,50... ...para todas las atracciones. El público mayoritario de este tipo de atracciones... ...son jóvenes entre 15 y 20 años... ...aunque los feriantes reconocen que la de Valladolid... ...es una de las ferias más rentables del norte del país... ...junto a la de Bilbao... ...y es una de las que más público de 20 a 30 años reúne de toda España. El Ayuntamiento de Valladolid va a incorporar en los próximos días... ...100 nuevos contenedores de papel... ...además van a renovar otros 240 de los ya existentes... ...que suman cerca de 1.200. Van a invertir 170.000 euros para darle un nuevo impulso... ...al reciclado de papel y cartón en la ciudad. Los nuevos modelos presentarán como principal novedad... ...un sistema para evitar el robo y los atrapamientos... ...dispondrán también de un transmisor... ...que permite identificar el contenedor a la hora de la descarga... ...y cuantificar el peso recogido. El 80% de los contenedores de papel de la ciudad... ...tiene más de 10 años. Por otra parte, la Junta de Castilla y León... ...ha aprobado hoy en Consejo de Gobierno... ...un expediente sobre dotaciones económicas... ...para la asistencia sanitaria de la zona Valladolid Este. 129 procedimientos quirúrgicos... ...en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid... ...por 259.365 euros... ...y el suministro de apósitos a los centros dependientes... ...de la Gerencia de Atención Primaria Valladolid Este... ...un año de duración, 614.000 euros. La delegada del Gobierno en Castilla y León... ...se reunirá mañana con la plataforma A11 Pasos de Peñafiel... ...que reivindica la conversión de la Nacional 122... ...en la Autovía del Duero. Virginia Barcones se ha referido hoy a esta cuestión... ...y asegura que la Autovía A11... ...es una prioridad para el Gobierno... ...pero que queda mucho por hacer... ...tras más de siete años de inacción... ...por parte del anterior Ejecutivo. La obligación es no confundir deseos... ...con realidades y les repito... ...donde ni tan siquiera se han realizado las expropiaciones... ...por mucho que el Gobierno de España quiera... ...va a ser difícil que a corto plazo veamos obras... ...lo que no quita para que estemos agilizando... ...todos y cada uno de los tramos... ...todas y cada una de las actuaciones... ...donde no hay impacto ambiental, promoverlo... ...donde hay que hacer el proyecto, hacerlo... ...y donde hay que hacer obras, licitarlas... ...y hacer que estas se gestionen de manera rápida. La agricultura ecológica suma cada año nuevos adeptos... ...su consumo se ha incrementado un 60% en los últimos años... ...estos productos precisamente serán protagonistas... ...este domingo en la Plaza de España de Valladolid... ...donde se va a celebrar el undécimo mercado ecológico... ...que organiza la Unión de Campesinos de Castilla y León... ...una organización que denuncia... ...la falta de ayudas que hay para el sector. La agricultura ecológica crece... ...y lo hace tanto en número de productores... ...como en variedad de artículos y en clientela. Un sector que se está consolidando año tras año... ...no solamente los productores que están aumentando... ...sino también el mercado... ...ha subido prácticamente un 60% el consumo... ...en los últimos años. Un buen termómetro para comprobarlo... ...suele ser el mercado ecológico... ...que cada año a finales de agosto... ...organiza la Unión de Campesinos de Castilla y León... ...en la Plaza de España de Valladolid. La edición de este año, la undécima... ...será este domingo, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Allí se darán cita 15 puestos... ...todos ellos de Castilla y León... ...y podremos comprar casi de todo. Habrá desde chocolate, cosmética... ...productos lácteos, queso, yogures, cuajada... ...huevos ecológicos, conservas, de vegetales, mermeladas... ...semillas y especias, hortalizas, tomates, pimientos, frutas... ...todo tipo de verduras, huevos, miel, vino, mosto, legumbres. Los productores reconocen que cada vez tienen más demanda... ...de las grandes superficies para que les surtan de alimentos ecológicos. Es una buena noticia para ellos porque les asegura ventas... ...pero al mismo tiempo también es contraproducente... ...porque los precios de esos artículos ecológicos... ...en los supermercados se disparan... ...y al final el consumidor se hace una imagen falsa... ...de estos productos pensando que son extremadamente caros. Eso será el domingo, pero el sábado... ...Sardón de Duero celebra también su tradicional feria... ...y cata popular de quesos de Castilla y León... ...una cita que alcanza su undécima edición... ...y que tendrá lugar en la plaza mayor de la localidad... ...desde las 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Como viene siendo habitual, los asistentes catarán varios quesos... ...este año todo es de la provincia de Valladolid... ...para ello el consistorio habilitará varias carpas... ...con zona sombreada, además durante la jornada... ...se presentarán varios vinos y cervezas artesanas... ...de la comunidad. ...por un precio módico de dos euros... ...vamos a probar los cuatro quesos... ...para que todo el mundo lo pueda desgustar... ...y opine de este producto. Durante la cata se sortearán productos del queso también... ...los mismos quesos, se sorteará vino... ...se sortearán cervezas... ...y para que la gente pues participe y esté cómoda. Y Medina de Río Seco también este fin de semana va a acoger... ...talleres artesanos, espectáculos y literatura... ...en su tradicional mercado de la India Chica. Todo estará ambientado en el siglo XVI... ...es una de las actividades clave en el calendario estival... ...de la localidad que este año celebra su vigésimo segunda edición. Como novedad en esta ocasión montarán un circo en la Plaza Mayor. Es una de las actividades más importantes de la localidad... ...durante el verano. Este año cumple su vigésimo segunda edición... ...y es un referente en la comarca y en la provincia. El enclave es este, la rúa mayor del municipio... ...que desemboca en la plaza. Es el mercado de la India Chica de Medina de Río Seco. Es una actividad muy importante para nuestro comercio... ...nuestra hostelería. Viene sabido que en este día... ...muchos de los locales que normalmente trabajan... ...en sus espacios, pues montan casetas, montan... ...algún tipo de tienda para servir a los visitantes. En total habrá casi un centenar de puestos... ...la mayor parte artesanos y talleres demostrativos. Tampoco faltará la animación con músicos y actores. Este espectáculo de acrobacia y fuego... ...es uno de los principales reclamos... ...pero también habrá novedades. Un circo también que se va a montar allí en la Plaza Mayor... ...tenemos una presentación que hemos incorporado... ...en el programa del mercado medieval... ...que es la presentación de un libro... ...que se llama Saga y cartel de aullidos de Sirga... ...que lo ha hecho un terracampino... ...concretamente de Morales de Campos... ...y que es un libro que está teniendo mucho éxito... ...sobre todo entre los adolescentes. Están haciendo una película basada en este libro. La cita este fin de semana en la ciudad de Los Almirantes. Precisamente el actual alcalde de Medina de Río Seco... ...David Esteban ha acudido junto a otros alcaldes... ...de la democracia de la localidad... ...a la ciudad argentina de San Luis de Loyola. Allí han recibido las llaves de esta localidad... ...que fue fundada en 1594 por un ríosecano... ...bajo el nombre de Nueva Medina de Río Seco... ...y han participado en varios actos de hermanamiento. Han viajado allí para hacer una serie de actos... ...en encuentros con las autoridades de la zona... ...y con todos los vecinos de aquella zona... ...y para dar a conocer también pues Tierra de Campos... ...concretamente Medina de Río Seco... ...la provincia de Valladolid, Castilla y León... ...y por consiguiente España desde luego... ...así que para nosotros es súper importante... ...súper importante por los lazos históricos que nos unen. Pon en tu mesa calidad y sabor. Llena tu mesa con alimentos de Valladolid a gusto de todos. Pan, carnes, legumbres, vinos... Embutidos, productos de huerta, repostería... Quesos, piñones y miel. Los mejores productos de Valladolid con distintivo de calidad. Alimentos de Valladolid a gusto de todos. Infórmate en www.diputaciondevalladolid.es La red provincial de teatro nos lleva este fin de semana... ...hasta San Miguel del Arroyo. El sábado a las 8 de la tarde... ...la pequeña Victoria Zen pondrá en escena gigante... ...y el domingo habrá dos citas... ...una en Nava del Rey a las 10 de la noche con Miguelillo... ...y otra en René do Desgueva a las 9 de la noche. En esta ocasión, Espectáculos Monje... ...hará su particular tributo a Estopa. Y otra opción para el sábado 25 para disfrutar en familia... ...de 12 de la mañana a 2 de la tarde... ...los animales del zoológico, la era de las aves... ...visitan el Valle de los Seis Sentidos... ...pequeños y mayores, podrán conocer la fauna... ...y también podrán aprender a cómo cuidarla y respetarla... ...el Club de Amigos de la provincia... ...ofrece a los jóvenes de entre 14 y 30 años... ...un descuento del 50% en el precio de las entradas... ...a los centros turísticos que gestiona la Diputación. Los días 1 y 2 de septiembre... ...el Teatro Calderón acogerá este espectáculo... ...lleva por título Forever... ...y está recorriendo toda la geografía española... ...nos ofrece un intenso recorrido... ...por los mayores éxitos del Rey del Pop... ...y una importante apuesta escénica y audiovisual... ...las entradas pueden adquirirse... ...desde ya, desde 25 euros. Nos vamos, mañana más noticias a las 2 de la tarde... ...ahora el tiempo y los deportes, feliz noche, adiós.